Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Gracias, felicidad. Gracias a los estudiantes del primer lado de la Ciencia de Orlando. Aplausos. Queridos alumnos, en primer lugar siempre agradeciendo al Señor porque estamos acá todos juntos. Aplausos, autoridades, civiles y militares, profesores, funcionarios, prensa, habla, escrita y tal encima. En primer lugar yo quiero felicitar las palabras de nuestro paro. Hermosas palabras y buen mensaje hacia los alumnos, hacia los maestros, hacia los padres de familia, hacia las autoridades. Hoy día es un día muy importante para una institución educativa como Luis de Pinto Sotomayor porque tenemos el orgullo de que estén todas las autoridades e iniciar un año escolar. Yo saludo a los maestros, no solamente de Luis de Pinto, sino a nivel de toda la región. Bueno, doy por aperturar el año escolar de nuestra región de Moquegua y también felicitar al representante del Ministerio de Educación que hoy está presente y que viva la educación de la región de Moquegua. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.